Aló, aló gente bonita de La Repena. Del otro lado de esta pantalla se encuentra, ahora sí, por fin, Feneley Ramírez, quien es periodista, hija, madre. Así es, muchas gracias por la invitación, saludos para ti, saludos a toda la banda de Fasico. Este es un contenido exclusivo de La Repena. Para quienes no lo sepan, Feneley y yo estudiamos en la misma facultad, por lo que me pidió que la té, pero va a ser difícil porque de aquí para allá hay un puente de enorme admiración. Muchas gracias. La razón de nuestra conversación virtual es Ópera Prima, La Guerra, y es un libro en el que describe como un hombre, un puñado de hombres, que subieron a ser millonarios a costas de un fenómeno que costó vidas, que se tradujó en violencia. Entonces, es un caos. Hay algo que no he dicho en ninguna entrevista que es, a ver, el libro tiene una perspectiva de género de la manera como yo la entiendo, que es que hay mujeres protagonistas. Te pongo un ejemplo de algo que hablaba con una amiga ayer. Antes de que se publicara mi libro, en el año pasado se publicaron dos libros más sobre García Luna. Y en ninguno de esos libros se habla de la esposa de García Luna, prácticamente. No se dice que ella también era agente del CISEN, no se dice cuál fue la participación que ella tuvo. ¿Qué papel están teniendo las mujeres en las historias, en las historias que contamos, que investigamos? Y no siempre el papel que tiene una mujer en una historia es un papel heroico, de salvadora, de la situación, etc. A veces las mujeres también pueden hacer otras cosas. Y hacer periodismo con perspectiva de género incluye contar cuál es el papel de las mujeres en la sociedad, cualquiera que sea ese papel. Y yo creo que nuestro periodismo tiene que hablar de eso, tiene que incluir la participación de las mujeres, no solo en esta perspectiva heroica en la que las hemos encasillado, porque no todas las mujeres son heroicas, pero todas las mujeres pesan de distinta manera en la sociedad. ¿Por qué decidiste investigarle en primer lugar? ¿Te lo encargaron en tu trabajo con una institución solar? ¿Te lo congiñó en Oroña? No. Cuando llegué a vivir a Ciudad de México, seguía escribiendo sobre Veracruz hasta 2012, que empecé a trabajar en Reporte Índigo, y me dijeron que si podía averiguar por qué García Luna estaba yendo tanto a Estados Unidos. A partir de ahí empezó una historia mía con esa investigación que terminó en este libro. Y que como bien dijiste tú, el libro busca, a ver, es un libro que busca sí hablarle a los estudiantes de periodismo, en cómo se hace una investigación periodística, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Hablábamos tú y yo previo a esta entrevista. O sea, cómo puede haber un montón de piezas que aparentemente están inconexas, pero uno sigue un poco su instinto, pero más que el instinto es técnica periodística. Yo soy muy disciplinada en ese sentido, entonces sí sigo los pasos, enfáticamente, digamos. Lo que terminé haciendo con el libro es tratando de presentar un personaje complejo, con matices, que no es el malo de Malolandia, ni un villano de telenovela. Entonces busqué eso, pensar en un perfil periodístico político, tomando lo que mejor he leído del género, pero trazar una historia de investigación documental, de investigación corporativa y económica, que fuera al margen de ese perfil político. De manera que por eso lo anuncio desde la introducción. Cuando Carmen Aristegui, tuvimos una larga conversación previo a que ella escribiera el prólogo del libro, y me decía que eso era algo que también le parecía importante, que el personaje no fuera un personaje plano, sino que justamente tuviera estos matices. Y entonces el libro corre, digamos en paralelo, corre la historia del propio personaje, el gran perfil del personaje, que no es estrictamente una biografía, sino más perfil en el sentido de género periodístico. Y por otro lado, la gran investigación documental, que tenía 17.000 páginas de documentos. Y cuando me refiero a gran investigación, me refiero a larga, no a genial. Y que termina tratando de descubrir cómo este personaje logra utilizar el discurso patriótico de esta guerra para volverse multimillonario. Y el libro es eso, la historia de cómo lo logra. Hay un momento en que tu no ficción te raya en el terror de una manera muy orgánica. Y es cuando llegas a esta oficina cerca de Presidencia, muy cutre, de humedad, y tan mal te sentías que le mandaste tu ubicación a Juan Cútero. Sí, a mi amigo Juan. ¿Cuántas veces sucedió esto? A ver, hay otra historia que cuento también en el libro, que es sobre cuando estuve en el Triángulo Dorado. Esta historia que hago en el inicio del capítulo que se llama Los traficantes, que yo voy por Sinaloa preguntándole a todo el mundo si es narcotraficante. Yo he hecho coberturas muy difíciles para televisión, muy peligrosas. Hacer televisión en lugares controlados por grupos mafiosos, o grupos paramilitares, o paragubernamentales, es peligroso. De manera que sí tenemos protocolos de supervivencia, literal, y esos protocolos de supervivencia incluyen eso, incluyen que yo mande ubicación, tenga una serie de medidas pensada en que puede ser que no regrese. Pero lo que me pareció interesante reflexionar en el libro es esto, cómo en momentos, y le ha pasado a otros amigos míos que hacen periodismo de riesgo también, cómo hay veces uno piensa en salvar la historia, sacar la historia, mandar las fotos que estás tomando, si logras algún buen video, lo mandas de inmediato pensando, bueno, si yo no salgo de aquí, que salga la historia de aquí de donde estoy. Como decía en el libro, sobre lo que pocas veces reflexionamos. ¿Cómo te preparaste para los trabajos de campo? Lo que hago es avisarle al alcalde del lugar en cuestión, o al jefe de Gidal, o depende, qué vamos a ir, a qué vamos y qué vamos a hacer. De manera que esa persona le avisa a quien considera que le tenga que avisar, y ahí es donde te enteras de cuál es el poder real en esa lugar. A ver, una mujer extranjera en México no pasa a desapercibir, no pretendo hacerme pasar por lo que no soy, entonces yo como periodista, con credencial de periodista, y justamente ayer hablaba con un colega, y sí tengo ya, digamos, entrenamiento en cuándo es momento de irse. Y me acordé de una vez que estábamos grabando en un lugar peligroso en Tlaxcala, yo estaba haciendo un reportaje sobre Tenancingo, sobre este lugar en Tenancingo donde viven muchos tratantes de mujeres, y me acuerdo que le dije al camarógrafo, para de grabar y vámonos. Me dijo, no, pero me falta no sé qué, y yo, para de grabar y vámonos. Entonces recogimos todo, y en el momento en que tomamos la carretera, venía un convoy con el que nos cruzamos. Y entonces nada más me miró, así como, te vi. Entonces sí, uno va aprendiendo a leer el ambiente, no debería ser, pero al final es otra de las cosas que no nos enseñan en la barrera, y que es importante porque las vamos a necesitar. Ok, para terminar, te diste cuenta que las empresas, las páginas web, compartían un mismo, no acuerdo si fue el correo, o código postal, o número, o abogado. Era teléfono, número de teléfono. Y después vi que eran iguales las páginas, ¿sí? Sí creo que es importante mostrarles que hay que googlear todo, ¿no? Todo. Todos los datos relevantes que vayas encontrando, todos los tienes que buscar por separado. Entonces si encuentras un correo electrónico, yo hace poco hice una investigación en el que la pista clave fue que compartían correo electrónico. O sea, hicieron un poco como en el libro. Era una persona que quería ganar contratos con el gobierno, hizo todo un entramado de empresas, creó cinco empresas en cuatro estados distintos, y a todas les puso cuando licitaba el mismo correo electrónico. Es increíble, pero cierto. Entonces, yo sí creo que es muy importante decirle a los estudiantes, cuando estén acercándose a una investigación, busquen todos los datos. Todos los datos que se vayan encontrando en la investigación, todos búsquenlos por separado, porque no sabes en cuál dato, por menor que parezca, como un correo electrónico, va a estar la pista clave para la investigación. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos comprarlo? Tu mensaje a las futuras generaciones de la gente. Ofrezco a los lectores, estudiantes de periodismo, la idea de que pueden encontrar, pueden entretenerse, porque sí creo que es un libro entretenido, y al mismo tiempo pueden pensar en cómo hacerlo, cómo salir de situaciones que a veces pensamos, ¿cómo voy a poder investigar esto? Y hay algunas pistas en el libro de cómo, por dónde, por dónde hacerlo. De manera que me parece que puede ser un libro que también no solamente sea entretenido o indignante, sino útil, ¿no? Útil para los chicos y las chicas. Y el libro lo pueden encontrar en librerías, está en Sanborns, está, creo que está en Liverpool, está, lo pueden comprar a través de Amazon, creo que ahora en Veracruz va a estar en Mar Adentro, y estamos pensando en organizar una presentación en Mar Adentro, lo cual me daría mucha alegría, porque me encanta ese lugar. Y hay una versión electrónica que es más barata, que la pueden encontrar también en Amazon, en Apple, incluso en la página de megustaleer.mx, que es la página de Random House. Y nada, yo estaré muy contenta de recibir sus comentarios. Si lo leen, me pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter con mi nombre, Pennyley Ramírez, como el gato de la facultad. Y nada, que me da mucha alegría. ¿Dirías que el odio de tus redes sociales se incrementó con la publicación del libro? Es una cosa muy entretenida eso. Durante muchos meses, el expresidente Felipe Calderón retuiteaba mis colombas, mis notas, yo hasta lo digo en el libro, ¿no? Y eso me sirvió como para, me empezó a seguir, entonces yo le pude mandar un mensaje para tener una entrevista para el libro, que finalmente no me la dio, ¿no? A mí me daba mucha risa, porque él retuiteaba mis notas y yo estaba escribiendo el libro, entonces yo me preguntaba, bueno, cuando salga el libro, ¿volverá a retuitearme? Y no, no me ha vuelto a retuitear nunca, jamás. Pero creo que, a ver, creo que esa pregunta que haces sobre qué ha pasado con el odio después del libro pasa un poco por algo que me parece central decir a los estudiantes de periodismo cuando hablamos de un libro periodístico. A ver, yo escribí un libro que busca ponerse en el centro del debate, en un momento muy polarizado en México en el que o hablas de los pecados del pasado o hablas de los pecados del presente, o hablas de las corrupciones del pasado o de las del presente. Y resulta que yo me propuse escribir un libro que habla de las dos. Hay todo un capítulo en mi libro sobre la actual administración y hay varios capítulos sobre la administración de Calderón. Y lo que propone el libro es explicar la militarización de la seguridad pública en México a partir de una línea continua de acción gubernamental, de corrupción gubernamental. Y eso no es, a lo mejor, tan popular, porque no estás ubicándote tú como periodista, como emisor del mensaje, emisora en mi caso, en uno de los dos bandos, ¿no?, polarizados, sino que estás en el centro. Eso ha traído como consecuencia que hay gente que lee mi libro y está muy ofendido con Calderón, por ejemplo, el jefe del sistema público de radio y televisión, Gennaro Villamil, tuiteó la portada de mi libro diciendo, compren ese libro de Penilei Ramírez porque habla de lo horrible de Calderón, ¿no? Y luego otras personas lo han tuiteado diciendo, compre ese libro porque habla de lo que está pasando con la militarización en este momento. Y eso hace que sí, sí hay una cuota de... No vas a tener todos los fans, digamos, de una parte del debate, pero creo que nuestro papel como periodista no es ese. Nuestro papel como periodista es poder explicar procesos, poder revelar situaciones específicas que permitan entender una problemática que nos afecte a todos. Y en este libro en particular lo que yo busco es que la gente pueda explicar dónde estamos y cómo llegamos aquí. Y eso me parece que es mucho más importante que ser amada u odiada por ciertos grupos en redes sociales reales o ficticios o organizados, ¿no? Bye, bye. Bye. Gracias. Adiós. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita. Te prometo que si nos sigues en nuestras redes sociales vas a aprender todos los días. Mi nombre es Dani Moya y esto es La Repepena Informa. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. No te olvides de suscribirte a nuestro canal.